¡Suscríbete al canal! Por favor, cállate. ¿Cómo eres, eh? ¿Cómo eres? Sabiendo cómo tengo la cadera y cómo la cadera... Bueno, basta ya, por favor. Basta ya. ¡Qué barbaridad, hija! No os te puedo decir nada, solo era un comentario. Lo siento. Siempre ha sido de tener la tensión baja. Por eso voy a todas partes cansada. Pero es que hace unos meses que no me tengo. No, no duermo bien. Me despierto cada dos por tres. Empiezo a pensar en mil cosas y, claro, no descanso. Y a media mañana estoy que no me tengo. Y encima justo ahora, que me han ofrecido un ascenso en un puesto de mucha responsabilidad en mi trabajo. Y es que así no puedo. Disculpe. A ver, yo no sé cuánto tiempo llevo esperando. Pero tengo que ir a trabajar, ¿sabe? Ya, yo lo siento. Es que hoy tenemos a muchísima gente. Además, los casos se tienden por orden de urgencia. Y lo mío no es urgente, ¿no? No, no estoy diciendo eso. No, le voy a poner una reclamación. ¿Con quién tengo que hablar? Yo lo siento. No, no, ¿con quién tengo que hablar? Perdón, perdón, Nuria. Yo me encargo. Pasen, pasen conmigo. Patria. Nada más. Gracias. Doctora, disculpe por lo de antes. Es que esta fatiga me está matando. Bueno, no se preocupe. Es que siento una presión aquí en el pecho y que no puedo ni respirar. Me está afectando al trabajo. No puedo salir con mis amigos. No puedo hacer nada. Es que yo necesito saber qué me pasa. Mira, eso, durmiendo como Dios manda, ¿se te pasa? Sí, mamá, sí. Doctora, es que yo tengo un dolor en la cadera que quisiera que me lo viera porque es que no me deja vivir, ¿eh? Discúlpame, pero voy a escuchar a Mercedes, que es mi paciente. A ver, tranquila. En tu ficha estoy viendo que no tienes antecedentes de enfermedades importantes, que haces deporte, descansa bien. Sí, 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 cojo el sueño rápido. Lo que pasa es que me despierto muchas veces y sobresaltada. ¿Qué estoy pasando por un momento muy malo? Mira, me he cambiado de piso. Al lado del mío porque tengo un montón de achaques si así estamos más cerquita. ¿Continúo? Vale, pues eso, que me he cambiado de piso, me han ofrecido un ascenso en el trabajo y así como estoy, pues no. Y bueno, he mirado por internet que existe la fatiga crónica. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero la voy a explorar, voy a pedir una analítica completa y después mi especialidad es la cirugía, así que en función de los resultados la derivaré al especialista que corresponda. Bien, de acuerdo. Pasa la camilla, por favor. Mercedes presenta unos valores de tensión algo bajos, pero dentro de lo normal. Tampoco he encontrado nada destacable, ni en corazón ni en pulmones. He solicitado una analítica de control, pero a la luz de su situación personal no descarto que pueda tratarse de un trastorno de ansiedad. Me parece a mí que esto del ascenso me está preocupando más de lo que creo, ¿eh? Porque esta angustia y esta fatiga no es normal. Es que no es normal. Ya, puede que esa sea la causa. Pues yo sinceramente la verdad es que no entiendo tanto nervio ni tanta ansiedad. Porque yo la veo fuerte como un roble, ¿no? Tiene trabajo, gana dinero. Es joven. Más quisiera soy yo para mí, vamos. Bueno, en principio quiero que se hidrate bien y que tome algún complejo vitamínico. Y después me gustaría que pidiera cita con la psicóloga del hospital. Oiga, doctora, ¿y lo de mi cadera? ¿Cuándo me lo va a mirar? Esta es urgencia, señora. Si quiere pedir cita con traumatología tiene que pasar a la entrada. ¿Perdone? Oiga, ¿a usted le parece bien esta manera de atenderme? Mamá, yo lo siento mucho, pero no le puedo atender en este momento. ¿Ah, no? Pues me voy a pensar ponerle una reclamación. Sí, ahora mismo. Disculpe, ¿eh? Por favor, es que siempre estamos igual. Mercedes, la paciente que acudió al hospital con sensación de fatiga y ansiedad, regresa para su primera consulta con la psicóloga. ¿Para quién es la consulta? Para ella, pero vengo acompañándola. Vale. Pero ¿le importaría esperar un ratito fuera y una silla se ha ido a la izquierda? No creo que tardemos mucho. ¿Eh? Para eso me hubiera quedado en casa, con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Bueno. ¿Por qué estás aquí, Mercedes? Bueno, estoy pasando por un momento complicado, la verdad. Me han ofrecido un ascenso en mi puesto de trabajo y es de mucha responsabilidad. Y es que no sé si voy a poder hacerlo porque tengo mucha fatiga. Estoy muy cansada. ¿Vives con tu madre? No. No, no. Hace unos meses rompí con mi ex y me fui a vivir al lado suyo. Para cuidarla. ¿Y qué le pasa a tu madre? ¿A mi madre? Sí. Pues a mi madre le pasa de todo. De todo. O sea, tiene hormigueos, le duelen los huesos, tiene fatiga como yo, a ver si va a ser genética la fatiga. Bueno. Ahora tengo que ir a por los resultados de las analíticas que me hicieron. Así que a ver, a ver qué me dicen. Vale. Pues si te parece, esperamos a que te den los resultados y vuelves y estudiamos un poquito a ver qué es lo que te puede estar pasando. Vale. Como psicóloga, lo primero que hay que hacer es descartar cualquier tipo de patología física antes de hacer un diagnóstico psicológico. En el caso de Mercedes, parece ser que sufre un estado de ansiedad inespecífica, pero primero quiero esperar a ver el resultado de la analítica. Síntese, por favor. Bueno, Mercedes, pues los resultados de la analítica muestran que está todo bien. No hay anemia, que era lo que yo sospechaba como causa de la fatiga. Hay un leve fallo renal y una leve carencia de vitaminas, pero en cualquier caso, nada que justifique el cuadro anímico que presenta. Vale. No me dé la baja. No me dé la baja porque yo necesito ir a trabajar. O sea, es que si me da la baja, yo con mi madre no quiero estar ya. Es que no la soporto. No soporto sus enfermedades, sus achaques, sus... Hija, tráeme esto. Hija, hábite por esto. Estoy harta, harta. Bueno, esté tranquila porque no le voy a dar la baja. No la puedo justificar. No encuentro ningún problema físico ni fisiológico. Vale. Me parece que convendría que pudiera seguir con la terapia. Bueno, vale. Bien, lo que sea. La paciente que sufría ansiedad y agotamiento regresa a la consulta de Lucía, la psicóloga, esta vez acompañada por María, su madre. Parece que en la analítica no hay nada, ¿no? Que sea relevante. ¿Y entonces qué le están haciendo a mi hija? Que le da pena verla. ¿Sabe qué le digo? Que para penas las mías. ¿Y me quejo? ¿Me quejo? Pues no, no me quejo. Me quedé viuda cuando ella tenía tres años. Y he tenido que sacarlo yo todo adelante durante todo este tiempo. ¿Y no pensó en volver a casar, Lucca? A casarme. En aquella época, con una criatura de tres años. No. Tenía que apechugar yo sola con todo. ¿Y qué me pasa ahora? Pues que estoy rota. Rota. María, me gustaría que hicieron ustedes. Son muy sencillos. Lo único que necesito es que sea sincera en las respuestas. Vale, claro. Se la lleva a casa, entonces. Y a ti, Mercedes, te veo mañana, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Pues genial, por mí. Ya he terminado la consulta. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, muy bien. Nada, era para ver si me podías explicar un poco qué significan los test que le has dado a mi madre. ¿Sabes lo que es la personalidad narcisista? No. Pues siéntate, por favor. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza porque la persona suele tener un exagerado egocentrismo y una falta de empatía casi total por las demás personas. Pues el test que le hice a tu madre tenía como finalidad evaluar un trastorno de la personalidad narcisista y tu madre ha puntuado muy alto. ¿Qué significa eso que está enferma? No es una enfermedad, es un tipo de personalidad. Lo que pasa es que puede ser muy dañina para los que tienen alrededor. Sobre todo si son personas con la autoestima baja o que tienden a culpabilizarse. Ya, bueno, pero... ¿Y sus dolencias? ¿Y sus enfermedades? Pues probablemente sean maniobras para que estés centrada en ella porque suelen ser personas que reclaman mucha tensión pero que suelen ocuparse poco de los demás. Me parece increíble. Me parece increíble que esté hablando así de mi madre, que no la conoce de nada. Bueno, pero ¿usted quién es para hablar así? Que ha cuidado de mí toda la vida. Entiende toda la vida. No la conoce de nada y debería darle vergüenza. Mercedes, la paciente que sufre ansiedad y agotamiento, regresa a la consulta de Lucía. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Bueno, pues nada, desde que me dijiste eso de mi madre, pues la he estado analizando y tenía razón. Incluso cuando hace algo aparentemente generoso, en el fondo es porque algo quiere para ella. Mira, me acordé de que mi novio y yo lo dejamos porque se empeñó en que no era lo suficientemente bueno para mí. Ella erre que erre, que nada estaba bien, que le sacaba fallos en todo. Y claro, yo me lo creí. Y cortamos. ¿Sabes cómo se sentía ella? Aliviada. Se sentía feliz. Y no era porque lo había perdido de vista. No, no. Porque después se puso mala. Y entonces me tuvo que mudar a su piso para estar con ella. ¿Vale? Y así me tenía las 24 horas del día. Eso no, sí. Mira, vamos a pasar a mi consulta. ¿Te parece? Ven. Yo, Lucía, yo ya no puedo más. Estoy agotada. Norma, le estoy dando todas tus energías a ella. Pero es que no tengo energía. Lo sé. No quiero conocer a nadie, no quiero hacer nada. Es que no. Yo estoy agotada. No quiero hacer nada. necesitas tratarte. Tratarte tú. Porque las personas que tienen un trastorno narcisista de la personalidad normalmente no reconocen que tienen un problema. lo primero que tienes que hacer es intentar minimizar el contacto con tu madre mientras haces terapia. ¿Te parece bien? Vale, pero ¿y qué hago? Me voy del piso. Eso ya lo veremos. De verdad, yo intento hablar con tu madre. No te puedo prometer nada. ¿Eh? Trátela, por favor. Que sí, que lo intento. Vale. Tranquila. María, la paciente que fue diagnosticada con un síndrome de la personalidad narcisista, regresa al hospital a petición de Mercedes, su hija. Siéntese, por favor. Bueno, pues usted me dirá. He venido porque mi hija me ha insistido mucho. Que venga. Sí, a mí también me ha insistido. Está preocupada porque no sabe si se siente sola. ¿Sola? Pues no, porque yo me basto y me sobro para todo. Soy muy independiente. ¿Y si su hija decidiera irse a otra zona de la ciudad a vivir? Ah, claro, ya. O sea que era eso, ¿verdad? Por eso está mi hija tan rara conmigo estos días. Es usted la que le está metiendo esas ideas en la cabeza. No, su hija es muy... Qué fuerte. Bueno, no, ella es adulta, tiene 33 años y también necesita su propio espacio, ¿no? Ya, claro. Y está un poquito preocupada y quiere que hable con usted por si necesita pues venir aquí y que yo le ayude en esta novedad. ¿Ayuda? Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Sabe que le digo que a lo mejor la ayuda la necesita usted. Buenas tardes. Buenas tardes.